Amigos bienvenidos al capítulo número 2 de este juego espectacular llamado Ramcar Stewie y quiero invitarlos a que se queden al final de este videojuego ya que para mi será un gusto y un placer saludar a todos los amigos que dejaron su nombre en los videos anteriores y si deseas que te salude en mis próximos videojuegos no olvides dejar tu nombre en la caja de comentarios así que ya lo saben amigos ahora estoy utilizando este auto deportivo de color azul con franjas anaranjadas y por supuesto tenemos una misión muy clara de poder desbloquear nuevos autos en estos niveles que estamos recorriendo y para poderlo realizar debemos de tener carreras perfectas y por supuesto evadir todos los obstáculos, superar nivel 3 nivel y hay algo más e importante que es acumular la mayor cantidad de monedas que encontremos durante el recorrido de todas estas misiones he salido de ese tobogán gigantesco ¡Ups! ¡No! ¡No puede ser amigos! no he calculado de una forma correcta y mi auto ha caído al vacío ¡No! ¿Qué está pasando? no entiendo qué pasa amigos por segunda ocasión en algo tan fácil y sencillo he perdido el control de mi auto y he caído al vacío no puede ser así que voy a intentarlo una vez más en esta tercera ocasión vamos rápidamente espero poder salir de una forma espectacular así ha sido esta vez he salido de una forma fantástica y espectacular de ese túnel gigantesco un salto para poder descender rápidamente ¡Perfecto! he completado del segundo capítulo la primer misión y se han activado los juegos pirotécnicos ha sido una carrera espectacular lo he logrado con 3 estrellas ¡Muy bien! acá hay muchos más autos vean y tenemos un camión gigantesco amigos para poder transportar este camión han sido necesarios 4 drones gigantescos ¡Perfecto! así que vamos a divertirnos conduciendo este camión fenomenal así que vamos rápidamente amigos ¡Wow! es espectacular la verdad que no había manejado ningún camión en estas pistas aéreas gigantescas por supuesto por el riesgo que se corre conducir estos camiones acá arriba pero sin embargo me estoy sintiendo muy seguro y por supuesto me la estoy pasando muy bien es una experiencia espectacular ahora me toca descender ¡Sí! mucha adrenalina pero sin embargo me la estoy pasando muy bien conduciendo este cabezal acá arriba y por supuesto vean lo ágil y la velocidad que alcanza amigos es espectacular conducir este camión gigantesco acá arriba en estas pistas impresionantes ¡Cuidado! cuando me faltaba muy poco he chocado con esta parte de la meta final pero sin embargo he completado la segunda misión ¡Ha sido espectacular! y lo he realizado nuevamente con dos estrellas ahora voy por la tercera misión una vez más los encargados de trasladar este camión gigantesco que voy a conducir a la pista son esos drones impresionantes así que ahora vamos a toda velocidad a divertirnos conduciendo este cabezal impresionante acá en estas pistas fenomenales muy bien ahora me toca girar hacia el lado izquierdo ¡Perfecto! ¡Cuidado amigos! por un momento pensé que había perdido el control ¡Ja, ja, ja! si no hubiera sido por estos muros de contención seguramente en dos oportunidades ya hubiera caído al vacío afortunadamente no ha sido así ya que estos muros me han ayudado demasiado y me han beneficiado en no caer al vacío ¡Cuidado! estoy a punto de salir nuevamente ¡Ups! un choque de frente con estos muros de contención ahora sí que continúe el recorrido había dos alternativas para poder seguir avanzando amigos y he elegido el camino del lado izquierdo ¡Perfecto! y hay muchos más balones de diferentes deportes acá arriba ¡Cuidado! en último momento he logrado frenar ya que la pista es en forma circular amigos he notado algo y es que esta pista es mucho más extensa que las dos anteriores que ya he logrado recorrer y por supuesto superar ¡Oh! no puede ser mi camino ha quedado hacia un costado ahora sí he logrado restablecerme y puedo seguir avanzando sin ningún inconveniente sigo avanzando rápidamente ¡Perfecto! ¡Cuidado! vean la velocidad que alcanza y la potencia que tiene este camión gigantesco para poder realizar este tipo de maniobras acá arriba en estas pistas impresionantes ahora estoy a punto de salir vamos rápidamente así que sigo avanzando rápidamente ya que estoy 100% seguro que estoy muy cerca de completar esta misión ¡Vamos amigos! muy bien a pesar de que ha sido una pista muy extensa y por ende muy larga he logrado superar esta misión número 3 y lo he realizado con 3 estrellas ha sido fantástico ahora voy rápidamente hacia la misión número 4 estoy listo para afrontar esta misión número 4 ¡Arranquemos! estoy muy feliz por supuesto de haber superado 3 niveles ya en este capítulo número 2 y por supuesto esta experiencia de conducir por primera vez este camión gigantesco acá en estas pistas extremas aéreas hay muchos más balones ahora sí estos balones se ven pequeño a comparse de este camión que estoy manejando acá en estas pistas amigos ya que por lo general siempre o la mayoría de veces he conducido varios autodeportivos los balones se veían de una forma gigantesca y espectacular así que debo estar muy bien concentrado en la conducción de mi camión amigos ya que estas pistas en cualquier momento pueden traicionarme y con eso perder este nivel no puede ser no he calculado de una forma adecuada y he caído al vacío no puede ser amigos así que me toca repetir una vez más espero esta vez sin poder superar esta misión vamos rápidamente amigos espero poder superar esta segunda misión vean de que forma se encuentra estructurada la pista es muy complicada así que debo de tener mucha precaución y por supuesto que no suceda esto no puede ser por un momento perdí el control de mi auto afortunadamente de un momento a otro he logrado reaccionar y por supuesto restablecer el camino correcto que debo de seguir que me lleven a la meta perfecto una curva más se avecina la segunda curva no ha sido nada fuera de lo normal o no he tenido ningún impedimento para poder superar esta misión ahora si me he percatado he frenado tiempo y todo ha salido de una mejor manera que la primera ocasión amigos donde prácticamente aceleré a toda velocidad perdí el control de mi camión y por supuesto ya saben el resultado caí directamente hacia el vacío ahora me encuentro en este túnel 3D con franjas a mareas espectaculares contrastan de una forma perfecta y de una forma excelente estas líneas acá dentro de este túnel gigantesco un salto más perfecto así que los espero en mi próxima aventura que estoy 100% seguro que va a ser una aventura espectacular hasta luego amigos vamos a ver vamos a ver